Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Chao Alegre,esty haido, alegre, alegre Carta Habab thema el Carta Fort ¡Gracias! ¡Gracias! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den HBO! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Al fin solo! ¡Den vuelta! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tiburón mami! 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 ¡Se acabó! Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre I-N-G-O Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre I-N-G-O 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 ¡Oh! 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 Y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez exótico Seis, siete, ocho, nueve y diez Y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez exótico Seis, siete, ocho, nueve y diez Y lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque me mordió el dedo ¿Qué dedo te mordió? Mi dedo el más pequeñito ¿Qué dedo te mordió? ¿Qué dedo te mordió? ¡Gracias!